Isaya Pacheco, ganador del Super Bowl con los Casas City Chiefs, y grandes sorpresas de la temporada 2022 en la NFL, tiene raíces dominicanas y puertorriqueñas. Nacido el 2 de marzo de 1999 en Vineland, New Jersey, es de padres caribeños, quienes siempre le transmitieron su cultura latina. Es algo que te hace sentir bien. El ambiente, la cultura, la gente que me apoya, dijo Pacheco durante el día de medios del Super Bowl 2023. Siempre alabaré mis raíces latinas. Amo a mi familia y de dónde vengo. Pacheco, formado en Rutgers, fue elegido en el pick 251 de la séptima ronda del pasado draft pick, a pesar de la poca confianza en sus posibilidades, su esfuerzo lo colocó como uno de los titulares en el campeón de la temporada. Pacheco como jugador. Pacheco mide unos 5-8 pies, estatura que ha beneficiado a su velocidad. Durante la fase regular, según reportes de diversos medios, promedio casi 49 yardas por parte, con una media alta de 4-9 yardas por acarreo. Pero también ha sido anotado de 5 touchdowns. Sus números y rendimiento lo colocaron como una de las piezas claves en el Super Bowl 2023.